La 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 Quieren acabar con la vida de mi pueblo Su agua, con su pesca Con el rafting, con su economía No sé de qué estás hablando Quieren construir una presa y matar al río Eso ya lo hemos aclarado No va a suceder No hagas caso a rumores Me encantaba cuando me contabas de tus viajes Cómo recorrías los desiertos Las cascadas Y ahora nos quieren quitar el río Si convencemos a más gente De que con esta presa el pueblo va a estar muerto Tendremos más fuerza Escucha el río No nos vamos a vender a ningún partido No a las presas No a las presas Lleno de alegría y de dolor O se detiene esto, se detiene ¡Vamos, Nara! ¡Vamos, Nara! La tierra Al fin prodigo Hay un brillo en el río La madre Al fin prodigo ¡Vamos, Nara! 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 ¡Vamos, Nara!